Es complicado que le aporten cosas nuevas a su fútbol, ¿no? Y destroza, centro pasado, ¡está! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Hala! ¡El Junior lo hizo John Freddy Pajoy! ¡Centro fenomenal, testarazo limpio y a cobrar 43 minutos de fútbol! ¡Junior 1, Pereira 0, Pajoy, la firma del gol! Buena acción, originada con Fuentes, el jugador Cariaco es el que le da la profundidad a la penetración del jugador Inestrosa. Inestrosa termina las jugadas en este momento de su carrera totalmente distintas como las terminaba antes. Y el que hace el cierre en diagonal de afuera hacia adentro, la pelota no sale. Muy buena toma, gracias a la producción, muy buena toma, excelente. Ahí vemos claramente que la pelota no sale. Y el que le cambia el rumbo al muy buen centro, a la carrera, con poco recorrido de la pierna zurda. Y un centro con intención de hacer daño, no por salir del paso, es Inestrosa. El que le cambia la trayectoria es John Freddy Pajoy, Junior lo gana 1-0, Junior manda en el partido. O Inestrosa, bueno, si de ahí la mete Inestrosa, desde ya le digo para mucho más fútbol, el gol de la fecha. Bueno, Inestrosa al arco, arriba está... ¡Gol! Del Junior, con la ayuda de Giraldo, Inestrosa fierrazo de zurda y a cobrar. 79 minutos de fútbol, Junior 2 para ir a 0. Estoy que se lo doy a Giraldo. Y Inestrosa, la firma del gol. Es gol de arquero. De todas maneras, también hay que darle mérito al remate y mérito a la confianza del relator, ¿no? Es también gol de Jotas Mantilla este porque lo anticipó. Pero sí hay un... Hay una responsabilidad alta del portero Giraldo que ataca mal la pelota, que termina con su antebrazo, creo, intentando el rechazo y termina metiendo la pelota en su arco. Y sí hay también un mérito de Inestrosa que se atreve, que manda el zurdazo, que decide hacer esa acción. Bueno, Junior, ahora sí, el resultado... ...6 por Liga, uno por Copa Best Play y uno por Copa Libertadores. Con aquella historia de que si la pelota va al arco o no, veremos. El tercero parece ser una realidad. Se atreve al arco, al medio está... ¡Gol! 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 ¡Halo! ¡Del Junior! Lo hizo Miguel Ángel Borja. El tercero es una realidad. A 10 del final. Junior 3, Pereira 0. Miguel Ángel, la firma del gol. Robo de Díger Moreno. Gran partido de Moreno hoy en la mitad de la cancha. Cariaco, que ha estado en lo suyo, dándole profundidad al equipo. Y C3, bueno, el gol de Borja, que lo había buscado en el partido y que lo merecía también Borja. Y este momento de C3. C3 chispa picardía y hoy demuestra que es aprendizaje. No recuerdo, José Hugo, cuál fue el partido de las grandes críticas a C3 por no dar un pase, sino intentar una definición. Bueno, aquí C3 no solamente muestra solidaridad con el 9, cediendole esa pelota a Borja, sino que también demuestra que está para aprender. En este momento de su carrera, aprendió de aquel error. No te pierdas los partidos de tu equipo favorito. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete al nuevo canal WinsportsMás.